Como Sergio Andrés Trillo, fue identificado el hombre asesinado a bala en medio de un ataque sicarial la mañana de este jueves 11 de abril en el barrio El Páramo, de Valledupar. Según los primeros reportes, este se encontraba con otro hombre identificado como Joicer Muñoz Rojas en la Manzana 12 de dicho sector, cuando fueron abordados por sicarios quienes se movilizaban en motocicletas, los cuales los atacaron con arma de fuego en repetidas ocasiones, sin mediar palabras y dándose a la huida. Las víctimas quienes quedaron tendidos en plena vía pública, fueron trasladados al hospital del barrio San Martín de esta ciudad, donde se produjo el deceso de Trillo, debido a los impactos de bala que recibió a la altura del cuello. Entre la vida y la muerte, se debate Muñoz Rojas, quien recibió un impacto de bala en el tórax y encontrándose en unidad de cuidados intensivos de dicho hospital. Cabe mencionar que al lugar de los hechos, llegaron peritos judiciales para realizar investigaciones y dar con el paradero de los responsables. En las próximas horas, será trasladado el cadáver de la víctima fatal a la morgue de medicina legal de la ciudad, para practicarle la necropsia de rigor.